En las instalaciones del Colegio Real de Mares se llevó a cabo un encuentro más entre el Gobierno y la comunidad educativa que terminó con acuerdos entre docentes, alumnos y la rectora del plantel para priorizar próximas inversiones en la institución. Ya en el día de hoy nos están radicando en la Secretaría de Educación este cambio en el Plan Anual de Inversiones para nosotros revisarlo y conforme a esto emitir una resolución que les permita a ellos aquí también en la institución empezar a ejecutar estas obras que se tienen como prioridad por parte de los estudiantes y del colegio en general. Dentro de las obras a ejecutar anunciadas para las próximas semanas, algunas de estas se adelantarán en las baterías sanitarias y a la infraestructura en general del colegio. Lo primordial es que ya nosotros como Secretaría también les ayudemos con la emisión de esta resolución y a su vez ya la rectora pueda empezar a hacer esta contratación. Nosotros como garantes del proceso pues vamos a estar muy pendientes, ya tenemos también la auditoría programada para los próximos días aquí en el Colegio Real de Mares. Confirmó Alejandro Borges, secretario encargado de Educación, que al plantel se le giraron nuevos recursos para inversión. El funcionario también entregó un balance de la visita realizada al colegio El Caz. Es una inconformidad por parte de los estudiantes, no se han hecho algunas inversiones y que ellos dicen que de manera reiterada le han pedido al rector de que se realicen, que ya no pueden esperar más esas tareas en los diferentes laboratorios. En la mesa de diálogo que busca acuerdos para finalizar el cese de actividades en el Colegio Real de Mares, el gobierno asegura que ya socializó el plan de compras elaborado para las inversiones que se harán en el plantel en los próximos días.